Las que hemos organizado están la lectura de poesía, la lectura de narrativa y precisamente hoy día vamos a realizar presentaciones de libros y tenemos en la mesa al poeta José Félix Macken Gamarra con su libro Latidos y junto a él lo acompañan los dos comentaristas de la noche el profesor Víctor Delgado Fernández y el profesor Antonio Cerrepe Asencio a quienes les brindamos un fuerte aplauso y a ustedes también Nicolás para que le dé la bienvenida y luego empezamos con Jimmy Buenas noches amigos como ya lo decía Teresa, esta es una semana más para nosotros la número 241 porque nosotros llevamos una contabilidad de lo que vamos haciendo Indudablemente para nosotros ampliar el espectro de la literatura regional es algo capital e importante porque creemos que partimos primero por lo regional pero no nos quedamos solo ahí como algunos de repente pensarán no de manera chauvinista sino que el espacio de conglomerado cultural siempre ha dado tribuna de manera diversa a todos los escritores tanto del Perú como fuera del Perú y eso para nosotros es algo importante sobre todo en esta noche porque los dos textos que se van a presentar justamente tienen ese mismo eje que son literaturas regionales en algunos casos el amigo José Félix Macken flamballecano pero ha hecho su trajinar su vida en otro espacio territorial pero dentro del Perú y bueno también es importante destacar que cuando un escritor se va hacia otra latitud, hacia otra tierra lleva parte de sí donde nació, donde se crió, donde vivió creo que esas vivencias se traducen en la obra literaria es así que creemos que la literatura en sí no tiene solo un cariz regional sino tiene un cariz nacional y a veces hasta universal porque el poeta es eso el poeta Jim tiene esa particularidad y bueno a nosotros nos complace que sigamos abriendo esta brecha nos complace también de que en este año de los seis autores de literatura regional que existía dentro de los cuales está el profesor Andrés Bienes acá se ha incorporado uno más a raíz de la fuerza que le hemos dado Max Succe está incorporado en este momento es el séptimo autor regional que se ha incorporado al prospecto de la Universidad Nacional de Perú del Gallo y por ende a todos los prospectos digamos de los institutos superiores aquí existentes en la región de la Meriega eso nos complace porque indudablemente empujamos a que las novelas que se presentaron en este espacio hayan tenido ese eco para que de alguna manera los comentarios críticos de nuestros amigos que nos apoyan permanentemente también le han dado ese peso fundamental que es que el autor indudablemente debe estar dentro de los prospectos y la oficialidad porque es la única manera que se vendan los textos si Andrés Díaz Noye no estuviera en el prospecto no hubiese vendido hasta el momento el rasgo sangrante más de 7 mil ejemplares o sea es una realidad que parte también de la estrategia de venta de los textos está por la incorporación dentro de las programaciones oficiales es importante aun cuando lo digamos minimicemos decir bueno a mi no me importa estar dentro de la oficialidad si es importante porque de esa manera mucho más gente nos va a leer de manera obligatoria es así lamentablemente a nosotros nos gustaría que la lectura se deje libre albedrío pero si los estudiantes les dejáramos al libre albedrío no leerían nada si tenemos problemas para que se lea lo que se exige lo que está en los programas en los prospectos en el plan lector mucho más sería problema si lo dejamos al libre albedrío el estudiante no leería o leería en el plan lector